Muy buen día tengan todos nuestros seguidores y visitantes en Savage Consultores. Siendo las 5 y 47 minutos de la mañana de hoy 1 de octubre de 2018, estaremos hablando acerca de matemática financiera, específicamente o en concreto sobre préstamos y anualidades, utilizando el software Wolfram Matemática versión 11.1 para la resolución de ejercicios. Vamos a abrir nuestro software. Nuestro libro de trabajo se llama Anualidad y Préstamos. En la primera línea hemos indicado a través de un comentario que hemos de trabajar con matemática financiera, específicamente con anualidad y préstamos. Vamos a suponer lo siguiente. Hoy hacemos un préstamo de 1000 dólares. Queremos saber el valor de la cuota a pagar a una tasa de interés del 2% efectivo mensual. Entonces, ¿cuáles son los datos? Tenemos el valor del préstamo. ¿Cuánto nos prestaron? 1000 dólares. Nos dicen que la tasa de interés es efectiva mensual del 2%. Y nos dicen que vamos a hacer cuotas o pagos durante un año. O sea, que el tiempo es de 12 meses. De 12 meses. Nos preguntan, ¿cuánto es el valor de la anualidad? Se llama anualidad, pero no porque se pague anualmente, sino porque son pagos recurrentes, periódicos. Entonces, ¿cuánto es el valor de la cuota? Bueno, lo vamos a calcular de la siguiente forma. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos que los 1000 dólares que hoy nos están prestando, tienen que ser iguales a A, que sería el valor de la cuota, dividido entre 1, más la tasa de interés efectiva mensual, elevado a la K, donde K es el número de periódico. Y que la K va tomando valores entre el 1 y el 12. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es hacer una suma desde 1 a 12, la K, desde 1 hasta 12. Y la tasa de interés efectiva mensual es del 2%. Para que esto quede más claro, vamos a colocar aquí un paréntesis a la izquierda y aquí otro paréntesis. Y aquí también otro paréntesis. Bien. Entonces, necesitamos resolver esta ecuación. ¿Para qué valor de A se cumple que 1000 es igual a toda esta suma? Invocamos al comando source, que permite resolver ecuaciones, como utilizar la tecnología, y que nos resuelva todo esto en términos de A. Shift-Enter. Nos dice que la cantidad es de 94.55 dólares mensuales. Es decir, si hoy solicito un préstamo de 1000 dólares a una tasa de interés del 2% efectivo mensual pagaderos a 12 meses, es decir, un año, entonces el valor de la cuota, es decir, lo que tengo que pagar mes a mes, sería de aproximadamente 94.56 dólares. Estoy haciendo un redondeo por arriba. Ahora vamos a suponer, vamos a resolver otro ejercicio. Supongamos que tenemos, o que hacemos un préstamo, un préstamo de 2000 dólares a una tasa de interés del, digamos, 5% efectivo trimestral. Entonces, digamoslo aquí, IT, como de efectivo trimestral. Y que la vamos a pagar en cuatro trimestres. Cuatro trimestres es un año. Queremos saber cuál es el valor de la anualidad. Es decir, el valor de la cuota que tenemos que pagar trimestre a trimestre. Entonces, ¿cómo lo hacemos? De la misma forma. Nos prestaron hoy 2000 dólares. Y esto tiene que ser estrictamente igual a lo siguiente. El valor de la anualidad, que no la conocemos, dividido entre 1 más la tasa de interés efectiva trimestral, que es del 5%, elevada al número de trimestres, que es K. Esto lo vamos a encerrar en un paréntesis. Y esto que está acá, lo vamos a encerrar en otro paréntesis. Para que quede bien la operación. Esa suma, porque la K va tomando valores, ¿entre quién? Entre el 1 y el 4, porque son cuatro trimestres. Tenemos que hacer esta suma desde K igual a 1. Desde K igual a 1 hasta 4. Y debemos de resolver esta ecuación en términos de A. Entonces, lo resolvemos. Nos dice que la cantidad es de 564 dólares con 2 centavos aproximadamente. Es decir, si solicitamos un préstamo hoy de 2000 dólares con una tasa efectiva trimestral del 5%, pagaderos a un año, es decir, en cuatro trimestres que tiene un año, el valor de la cuota será aproximadamente de 564 dólares con 2 centavos. Bien, ¿ustedes quieren saber si esto es verdad? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Tomemos lo que está aquí, que es la suma. La suma, pero... Sí, la suma es esta que está acá. Y hagamos la suma. Nos dice que el valor de la A sería de 564 dólares con 0.24 centavos aproximadamente. Listo. Shift Enter. Miremos cuánto es el valor de la suma. Nos dice que el valor de la suma es de 2000 dólares. Efectivamente. Lo mismo para el caso anterior. Este. Lo que hicimos por acá arriba. Vamos a hacer la rectificación. Para que ustedes vean que funciona. Pero cambiamos los datos. Entonces, para el caso del primer ejercicio, la tasa, el valor que obtuvimos, perdón, para la anualidad, sería de 94.5596. Hagamos la suma. Y... Perfecto. Ahí tenemos los 1000 dólares que nos prestaron. Bien. ¿Qué más nosotros nos podía interesar resolver? Bueno. Supongamos que por esas cosas de la vida nos dan una tasa. En el caso de este ejercicio nos dicen que la tasa efectiva trimestral era del 5%. ¿Sí o no? Y queremos conocer cuál es la tasa efectiva mensual. Nosotros no la conocemos. Entonces, para resolver este tipo de interrogantes, hacemos lo siguiente. Primero que todo, por acá coloquemos punto y coma. Porque no queremos cambiar de libre de trabajo, sino seguir trabajando en esta misma hoja. Bien. Entonces, vamos a calcular la tasa efectiva mensual. Para eso, notemos lo siguiente. Notamos que 1 más la tasa efectiva trimestral, elevada al número de trimestres que tiene un año, que es 4. Esto tiene que ser estrictamente igual a la tasa efectiva mensual que no conocemos. Y en un año, pues, tenemos 12 meses. ¿Qué datos tenemos aquí del problema? Tenemos la tasa efectiva trimestral, que es del 5%, y nos falta obtener la tasa efectiva mensual. Para eso, invocamos el comando solve, que permite resolver ecuaciones, y que nos resuelva todo esto en términos de IM, que es la tasa efectiva mensual. Shift-Enter. De aquí, todo lo que sea negativo se descarta, y lo que sea número complejo se descarta. La respuesta vendría a ser la última, que está acá. 0.016, aproximadamente. Nosotros podemos decir acá, permítame, si esto se puede, element, element, im, reals. Shift-Enter. Bueno, no nos permite resolverlo de esa forma. Lo que hacemos es como lo teníamos anteriormente. Y descartamos todo lo que sea negativo, número complejo. O sea, que la respuesta es esta que está acá. ¿Si lo ven? Esta que está acá. Esta sería la tasa efectiva mensual. Bueno. Para que lo tengan presente. Decimos, print. La tasa efectiva mensual. La tasa efectiva mensual. Es igual a este numerito. Y aquí tenemos la respuesta. Muy bien. Excelente. Damas y caballeros, nosotros esperamos que este video haya sido de su interés y de su agrado. Les compartiremos o les compartimos nuestro WhatsApp de negocios disponible en código de país 57 celular 311 710 3897 o alternativamente código de país 57 celular 311 630 1489 e inclusive código de país 57 celular 311 707 8272. Cualquier duda o inquietud, no duden en contactarse con nosotros. Mucho éxito y sayonara. Ya será hasta una nueva oportunidad. Dios mediante.